Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando los asuntos más importantes de este miércoles 14 de septiembre en titulares. La Junta lanzará en enero la cuota cero para nuevos autónomos en Andalucía. El Citrite Christmeth desembarca en el Palacio de Ferias poniendo a Málaga en el punto de mira del mundo crucerístico. El octavo festival de cortos de El Palo se celebrará el 17 de septiembre en el Auditorio de Playa Virginia. El Atlético Torcal se proclama campeón de la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino tras superar 6-1 al Martos. Un hombre de 32 años se encuentra hospitalizado tras ser víctima de un apuñalamiento. Supuestamente ha sido a manos de su propio padre de 63 años en el interior de su domicilio en la barriada de Carranque, en la calle Virgen de la Cabeza. La agresión provocó que la víctima perforación en uno de sus pulmones. El presunto agresor ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional, mientras que el joven se encuentra bajo custodia policial en calidad de detenido, imputado también por un delito de violencia doméstica. Por otro lado, hoy también hemos conocido que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación por la muerte de un hombre de 39 años la pasada madrugada tras recibir una apuñalada en el pecho. En esta ocasión, en Palma, Palmilla, los hechos sucedieron en plena vía pública en torno a las 2 y media de la madrugada de este miércoles. A raíz del suceso, la Policía Nacional ha abierto una investigación para dar con el autor y esclarecer los hechos que rodean esta muerte. El ayuntamiento denuncia una presunta estafa a sus proveedores. Desde el correo electrónico contratacionespublicas.com se ha suplantado al área de contratación para presuntamente desviar el pago de facturas. El consistorio aclara que solamente emite correos electrónicos con el dominio .eu. El ayuntamiento va a interponer una denuncia ante la Policía Nacional para que realice las investigaciones oportunas tras haber detectado que desde la dirección de correo electrónico contratacionespublicas.com se están enviando correos a proveedores del consistorio en los que se les solicita información de todo tipo con la que presuntamente se habrían cometido o intentado cometer estafas. El área de contratación tuvo este pasado martes conocimiento de esta posible comisión de un delito de estafa al ser avisada por uno de los proveedores contactados desde dicho correo, quien desconfió del contenido de recibido por extrañarle los términos en los que estaba escrito. De este modo, contratación puso inmediatamente en conocimiento de la asesoría jurídica municipal lo ocurrido para que esta interponga denuncia en nombre del ayuntamiento. Distintas administraciones y organismos públicos de toda España han detectado intentos de estafa en los últimos meses con el mismo modus operandi, Los presuntos estafadores, valiéndose de la información obtenida ilícitamente gracias a la suplantación a través de la plataforma electrónica estatal de contratación, reviten a las entidades facturas con números de cuenta distintos de los que pertenecen a los proveedores para así recibir ingresos que no les corresponden. Desde el ayuntamiento hacen un llamamiento a los proveedores municipales para que desconfíen de correos remitidos desde direcciones de correo que no contengan el dominio oficial malaga.eu y se les recomienda que en cualquier caso verifiquen la procedencia del correo antes de responder a él en caso de duda. Unidas Podemos pide mayor control de los VTC y manifiesta su respaldo al sector del taxi. El Grupo Municipal pide a la ciudadanía que respalde la próxima movilización del sector el jueves en Seviña. El Grupo Municipal de Unidas Podemos llevará una iniciativa a la próxima Comisión de Urbanismo relativa al impulso de medidas para una correcta regulación de los vehículos de transporte con conductor y la protección del sector del taxi en la ciudad. Nicolás Esguili asegura que el sector del taxi en Málaga y Andalucía está pasando un momento crítico porque la Junta está a punto de aprobar un decreto ley para regular el funcionamiento de los VTC, que es muy perjudicial para un sector en el que trabajan miles de andaluces y del cual viven miles de familias en nuestra tierra. Durante demasiado tiempo se ha dejado a estas empresas que campen a sus anchas transformando el transporte urbano en la ley de la selva. El sector del taxi es un servicio público que brinda un servicio esencial y que debe contar con las garantías para poder continuar y poder generar los puestos de trabajo que generan los miles de malagueños y de andaluces. Los afectados critican las malas prácticas de las empresas de VTC como Uber y Cabify, con la connivencia de los responsables políticos del Partido Popular al frente de la Junta y el Ayuntamiento de Málaga, encargados de controlar y regular dicha actividad. Nuestro sector está sufriendo poco a poco la suplantación de una ilegalidad de VTC donde los políticos de derecha, tanto PP como Ciudadanos y Vox, quieren liberalizar el sector. Asimismo, Unidas Podemos ha mostrado su apoyo al sector del taxi y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respalde la próxima movilización del sector, que tendrá lugar el jueves 15 de septiembre frente a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla. El PSOE pide la protección de la Cueva de la Araña y exige que se asuman las conclusiones del informe independiente. Solicita a la Junta y al Ayuntamiento que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo puedan evaluar in situ los hallazgos. El PSOE pide al Ayuntamiento y a la Junta que se intensifiquen las medidas de protección en la Cueva de la Araña, una cavidad hallada hace más de un año en la parcela de la cementera y de la cantera perteneciente a la empresa donde se han descubierto hallazgos geológicos que harían de Málaga pionera en el estudio de las estegamitas, raras formaciones por la capilaridad del agua en las cavidades durante miles de años de las que solo se conocen tres ejemplares en el mundo. Un informe elaborado por el profesor de investigación en recursos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, Juan José Durán, no deja duda de que estamos ante un acontecimiento de interés internacional que haría única esta cueva para el estudio de espeleotemas que solo se han encontrado en Austria, Costa Rica y Eslovenia. También se han encontrado un enclave de espeleotemas conocido como Fingerpool, único en España. Según los investigadores además se encuentra allí un hábitat de murciélagos, especie protegida. En su interior se han encontrado restos óseos de micromamíferos y al menos en un caso huesos fósiles de gran tamaño que evidencian la presencia pasada de grandes animales en su interior en algún momento. Queremos que se personen en esta gruta los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para hacer un informe propio para que así el ayuntamiento también pueda liderar esta petición de protección y que se haga eco y asuma las conclusiones de los informes independientes tanto de los mineros como de la UMA. También que los informes redactados hasta el momento tengan acceso público a la vez que se procede a la excavación arqueológica en cada una de las salas halladas para dilucidar el uso del conjunto por el ser humano. La Junta lanzará en enero la cuota cero para nuevos autónomos en Andalucía. Andalucía durará un año y podrá prorrogarse otro más para trabajadores con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Andalucía implantará desde el próximo enero la llamada cuota cero para nuevos autónomos que podrá extenderse durante dos años y que pretende dar ayudas para compensar la carga de gasto que supondrá los cambios de cotización a la seguridad social de este colectivo que llegarán con el inicio de 2023. Esta propuesta ya fue lanzada por el presidente de la Junta durante su discurso de investidura el pasado julio como consecuencia del cambio de cotización establecido por el Gobierno de España en relación a los autónomos que pasan a estar regidos por una cotización por los ingresos reales. Andalucía ahora puede mirar de tú a tú en emprendimiento a comunidades autónomas como Madrid o como Cataluña que hace unos años era impensable. Y esto no es por casualidad. Queremos pensar que en algo ha tenido que ver que los trabajadores autónomos andaluces hayan encontrado en este Gobierno, en esta Administración un Gobierno aliado que se preocupa por sus problemas, que los escuche y que intenta buscar soluciones. La cuota cero andaluza se aplicará a los trabajadores que se acojan a la tarifa plana estatal a partir del 1 de enero de 2023. Contarán con una cuota cero el primer año y el segundo año también para los autónomos que no tengan ingresos rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional. La Junta ha aprobado el proyecto de ley del flamenco que será bien de interés cultural e incorporará la enseñanza. La norma que será remitida al Parlamento para culminar su tramitación prevé un plan general estratégico. La Junta ha aprobado el anteproyecto de ley del flamenco que remite seguidamente al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación. La futura norma prevé la inscripción del flamenco como bien de interés cultural dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de actividad e interés etnológico, así como su incorporación a la enseñanza y sus diferentes niveles, primaria, secundaria y educación universitaria. El flamenco no tiene traducción a ningún idioma y sin embargo todo el mundo entiende en cualquier parte del mundo qué significa el flamenco. Cualquier movimiento, un aleteo de manos, por ejemplo, de un bailador o el claqueo de las manos cuando alguien hace palmas o incluso el rasgueo de una guitarra, una guitarra flamenca, nos evocan rápidamente esa palabra, ese término, esa cultura del flamenco y lo más importante, desde ahí se produce una ligación inmediata, un link inmediato con Andalucía. La futura norma traerá consigo la ampliación de competencias de órganos como el Consejo Asesor del Flamenco que pasará de tener cuatro miembros a doce y al qué le asignarán el cometido de trabajar en el desarrollo de la ley. Otro instrumento que aportará la ley para la regulación del flamenco como una profesión será el Registro Andaluz del Flamenco. El plan de formación anual del profesorado será otra de las contribuciones de la futura ley que se destinará a ámbitos como la educación primaria y secundaria mientras que en una etapa como la educación universitaria la aspiración del gobierno andaluz es el fomento de más cátedras de flamencología entre las universidades andaluzas. En el proyecto han participado asociaciones, federaciones de peñas, cátedras de flamencología, fundaciones, sindicatos y empresarios, además de otras administraciones. La Citrade Cruise Met desembarca en el Palacio de Ferias poniendo a Málaga en el punto de mira del mundo crucerístico. 150 expositores componen el evento más importante de los cruceros por el Mediterráneo y está prevista la asistencia de más de 2.000. Hoy y mañana la ciudad de Málaga acoge la celebración de la Citrade Cruise Met 2022, considerado el mayor evento de cruceros del Mediterráneo. La capital de la Costa del Sol se convierte en el tercer destino español que acoge este evento, que tiene lugar cada dos años y que celebra en esta ocasión su décimo tercera edición. Está prevista la participación de más de 2.000 asistentes y de 150 expositores. A su vez, las diferentes conferencias que tendrán lugar durante el evento congregarán a más de 87 ponentes que representan a las principales empresas e instituciones de la industria. Los destinos españoles podrán hacer gala de sus atractivos ante la nutrida presencia de directivos de las principales navieras del mundo, ya que el encuentro es visto por las autoridades portuarias de los diferentes destinos españoles como una oportunidad para desplegar sus encantos y hacer referencia a sus atractivos en lo que a infraestructuras y servicios se refiere. Por otro lado, ayer tuvo lugar la inauguración del Málaga Cruise Days, una actividad paralela a la Citrade Cruise Met y que se extenderá a lo largo del Palmeral de las Sorpresas y cuyo objetivo es acercarle a los malagueños y visitantes la actividad crucerística de la que Málaga forma parte como un destino cada vez más atractivo para las rutas internacionales. Hasta el próximo 17 de septiembre, todos aquellos que asistan podrán disfrutar de actividades tales como degustaciones, actuaciones musicales e incluso sorteos de cruceros, entre otras. Y lo han visto anunciado en titulares, el octavo Festival de Cortos del Palo se celebrará el 17 de septiembre en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia, La Barriada. Se proyectarán los cinco cortometrajes finalistas y un documental sobre el Muro de las Cuevas del Palo. Un interesante cortodocumental que llega al festival fuera de concurso y que relata la lucha vecinal del conocido como Muro de la Vergüenza que separaba la humilde zona de las cuevas de la pujante urbanización de Miraflores del Palo. Por su parte, serán cinco los cortos seleccionados como finalistas para esta edición. Los cinco cortos seleccionados por el jurado son Atlas de José Vega, Blanco Nemente de Ana Alba, Caballo de Espuma de Juanjo Rueda, Imbécil de Roberto Cano López y Masaru de Rubén Navarro. Los trabajos se proyectarán en la gala final que se celebrará el próximo sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia. La gala será presentada un año más por el periodista de esta casa, Diego Banderas. Cabe destacar que se han presentado 75 cortos en una cita que cuenta con gran respaldo de público y es que se trata de un festival que destaca por su calidad y por el alto nivel del jurado formado por la realizadora Leonor Jiménez, el productor Juan Calvo, la actriz Isabel Postigo y el crítico de cine Fernando Tresviernes. Hablar del festival de cortos del palo es hablar de un festival que es conocido ya afortunadamente a nivel nacional. No solo por la calidad de los trabajos que se presentan y ahora Mercedes dará cuenta de los mismos, sino también por el trabajo del jurado. Todos los cortos presentados están producidos con posterioridad al 1 de enero de 2021, son de temática libre y con diálogos en castellano o de no ser así con subtítulos en castellano. La duración máxima de los mismos es de 20 minutos con créditos incluidos. Los cortos se pueden ver en la web oficial del festival www.festivaldecortosdelpalo.es Tiempo ya para los deportes. La plantilla del Málaga comienza la semana de trabajo previa a su próximo compromiso el lunes en el campo del Tenerife. Los lesionados, San Ramallo, Burgos y Bustinza siguen ejercitándose al margen del grupo. Caras tensas pero con apariencia relajadas. Así ha comenzado la plantilla del Málaga este miércoles los entrenamientos de la semana tras los dos días de descanso anteriores después de la derrota del domingo en Huesca. Y es que la situación actual del equipo requiere de un equilibrio emocional difícil de conseguir sabiendo que a Pablo Guedes se le agota el crédito si no llegan de manera inmediata resultados positivos. En cualquier caso, el que ha demostrado más naturalidad en la sesión de hoy ha sido el propio entrenador. En el apartado estrictamente deportivo siguen causando bajas en los entrenamientos los lesionados Ramallo, Burgos y Bustinza que han realizado ejercicios específicos en el gimnasio de sus respectivas recuperaciones. El equipo tiene por delante cuatro sesiones antes de viajar hasta tierras insulares para medirse al Tenerife en la noche del lunes. Un partido del que puede depender el futuro de Guedes en el banquillo del Málaga ante un rival que se encuentra prácticamente en la misma situación. Y desde las ocho y media de esta tarde se debe estar disputando en el Estadio Francisco Romero de Rincón de la Victoria el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino que enfrenta al Málaga ante el Granada. Muy atento como siempre al encuentro se encuentra nuestro compañero Enrique Sierra que nos va a hablar en directo de cómo está desarrollándose el choque. Buenas tardes, Enrique, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Minuto 17 de la primera parte en un partido que ha empezado como anécdota con el himno del Málaga cuando salía la jugadora el partido que se juega en el Estadio Francisco Romero de Rincón de la Victoria donde también se disputó el choque de Liga el debut en la segunda división Liga Reto del conjunto blanque azul en aquel encuentro, el del domingo con victoria 2 a 1 y ahora el Málaga y el Granada que se enfrentan en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. El Granada, un equipo de superior categoría pero el Málaga tiene la experiencia de lo que sucedió el año pasado cuando se dejó ya en la cuneta a varios equipos de una categoría superior por ejemplo el Zaragoza en el partido que se disputó en la Rosaleda. El Málaga Club de Fútbol ha salido con Andrea Encarni, Ruth Águeda, Yoli, Carla, María Cortés Felicite, Madilén, Bertucci y Carmen de momento una oportunidad para cada equipo y el marcador en este minuto estamos ya en el minuto 19 es de Málaga 0, Granada 0. Gracias Enrique mañana todos los detalles en nuestro informativo de mediodía a las 2 de la tarde en directo. Más deportes El Costa del Sol Málaga impulsa una red de escuelas deportivas en la provincia para fomentar la práctica del balonmano entre los escolares. Esta iniciativa cuenta con la dirección de la internacional y jugadora del equipo malagueño Silvia Arderios. Con el comienzo del curso escolar y una vez eliminadas las restricciones por la pandemia el Costa del Sol Málaga pone en marcha un ambicioso proyecto para fomentar el balonmano en la provincia. Se trata de una red de escuelas de este deporte que cubrirá prácticamente la mayoría de municipios. Después de la experiencia del primer campus Panteras celebrado este verano en las instalaciones del Colegio San José el club se embarca con esta iniciativa que tendrá su cabeza visible en la jugadora del equipo Silvia Arderios. La primera línea internacional será la directora de las escuelas como lo fue también del citado campus en un organigrama en el que estarán presentes otras componentes de la plantilla en distintas labores básicamente como monitoras. De momento y aunque los colegios no han hecho más que comenzar las jugadoras ya están iniciando visitas a las aulas de los distintos centros para realizar la campaña de captación. Si queremos que como te digo la grada de Carranque esté cada día más llena creo que hay que empezar por abajo hay que empezar por la base hay que empezar a crear afición al balonmano hay que dar a conocer nuestro deporte hay que darle la oportunidad a todos los niños que quieran de que lo practiquen y estoy segura que si eso si eso se lleva a cabo al final se engancharán. El programa de estas escuelas será estándar con clases de hora y media de duración dos veces a la semana siempre por la tarde. De momento serán nueve los enclaves que acogen esta posibilidad pero la idea del club es ir ampliando la red las próximas temporadas. De momento las instalaciones en Málaga Capital van a ser las del Polideportivo de Ciudad Jardín y las de los colegios Blas Infante, Miguel Hernández, Domingo Lozano, San Manuel y Los Morales. Mientras que en la provincia estas escuelas van a tener presencia en la Cala del Moral a la orilla de la Torre y Cártama. El Atlético Torcal levanta la Copa de Andalucía de fútbol sala femenino que se ha disputado en Huelva. Las malagueñas vencieron en la final al Martors por 6-1 en un partido que se les puso muy pronto de cara. Y es que a los 20 segundos de comenzar el choque ya mandaban en el marcador. Un pase el largo de la guardameta Valeria hacia Ceci que controló el balón prolongándolo hacia adelante para encarar a la meta rival en un cara a cara extraordinariamente resuelto. No tardaría en llegar el segundo para el Torcal en una jugada ensayada a balón parado en la que Eva saca para que Ceci nuevamente y de fuerte disparo vuelva a batir a la portera marteña. El Atlético Torcal ya dominaba claramente en el juego a De Martín en el marcador cuando a 7 minutos para el descanso Ceci roba un balón en la salida del rival y tras avanzar unos metros se saca un potente derechazo para subir el 3-0. Acto seguido Valeria repite el pase el largo con la mano del primer gol aprovechando esta vez Carmen para poner el 4-0 en el electrónico del pabellón Carolina Marín resultado con el que se llegaría el descanso. En la reanudación y con todo resulto ya bajó un punto la intensidad pero no la calidad y en el ecuador de la segunda mitad llegaría el quinto obra de Eva tras botar un saque de esquina muy cerrado que rebotó en un rival para colarse en su propia portería. En el tramo final el Martos recurrió al portero jugador pero no en la primera vez que lo intentaron la recién fichada Kiche anotó el sexto para las malagueñas con un disparo desde su propio campo. El gol del honor del Martos llegó ya en el tramo final por mediación de Marta para colocar el 6-1 que sería ya definitivo. Así las cosas set para el Torcal que le sirve para revalidar el título de campeonato de Andalucía. Y aquí tienen en sus pantallas la previsión meteorológica para mañana jueves predominio de cielos nubosos en el interior y pocos nubosos en el litoral los vientos o parán del oeste flojos en el interior y las temperaturas con pocos cambios. Con motivo del 75 aniversario de María Santísima del Amparo titular de la cofradía de la Poyinica se ha puesto en marcha la exposición bajo el Amparo de María que recoge una amplia muestra patrimonial de Ajuari en seres profesionales pertenecientes a distintas hermandades de la geografía andaluza entre ellas la coronación de Almería la borriquita de Cádiz o la misión de Sevilla que aportan piezas patrimoniales de importante calado. Pueden visitar la muestra en el Colegio de Economistas de Málaga hasta el próximo 17 de septiembre en horario de mañana y tarde. Con esas imágenes nos despedimos nada más gracias por su atención buenas noches que descanse hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!